Gracias a nuestra compañera Leina Sanguino por este completo reporte. Continuamos. Trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología exigen a Obama que derogue el decreto ya. Desde la Plaza Bolívar, Jessica González nos amplía la información. Gracias, estudio. Y por si queda alguna duda de cuánto ha sido la participación el día de hoy desde estos espacios, recordamos que hace poco hubo más de 2.000 funcionarios de la Policía de Caracas y en esta oportunidad invitamos a nuestros compañeros para que nos muestren en las cámaras. Hacen presencia más de 3.000 representantes del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como estudiantes del país, quienes el día de hoy vienen a presentar su rúbrica. A mi lado el ministro Manuel Fernández, porque quisiera que nos comentara además de esta actividad ¿tienen previsto otras en las universidades, espacios donde hagan vida los jóvenes estudiantes? Hemos venido realizando muchísimas actividades a lo largo de estas dos semanas por instrucción del presidente Nicolás Maduro y por nuestra conciencia nacionalista patria, que es que ante ese ataque desmedido, agresivo, esa orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Hussein Obama, a todas luces una ley extraterritorial que nos agrede profundamente. A eso nosotros le estamos respondiendo de una manera pacífica, firme, clara. Le estamos diciendo al presidente, al gobierno de Estados Unidos y a todos los pueblos del mundo que este pueblo venezolano cedió el gobierno que quiso darse de hace 16 años y está construyendo un país de manera pacífica y amorosa. Y así lo vamos a seguir haciendo. Por tanto, le exigimos al presidente Obama, con la fuerza que dan las multitudes, con la fuerza que dan las mayorías, porque además aquí solo no está la mayoría que cree en este proyecto de país, los llamados chavistas. Aquí hay muchísimos fuera del espacio chavistas que le están diciendo a Barack Hussein Obama y al gobierno de Estados Unidos que Venezuela se respeta. Y cuando decimos que Venezuela se respeta, estamos diciendo que se respeta su tierra, su agua, su aire, pero sobre todo sus 30 millones de seres humanos, hombres y mujeres, niñas y niñas, por ellos, por esos niños, por esas niñas, por los hombres y las mujeres, por los que están por nacer, nosotros estamos de manera clara, serena, tranquila, entusiasta igualmente, enérgica, firmando aquí y a lo largo y ancho del país, firmando en todas partes, en todas las universidades hay puntos rojos, en todas las universidades hay tribunas antiimperialistas. A este momento se han recolectado cientos de miles de firmas en los espacios universitarios. Aquí tengo yo, solo de ayer, 4.900 firmas de misión Sucre, solo en Caracas. Ministro, y también quisiera que nos hablara, pues, usted representa el sector universitario, pero también ha habido muchos comentarios en relación a los niños que han expresado a través de sus dibujos esta preocupación por el decreto Obama. ¿Usted piensa que eso pertenece a alguna tendencia política o, por el contrario, es el sentir de un pueblo que atañe desde los de cero de edad hasta ínfimo? Bueno, con seguridad, cualquier pueblo, en toda la edad que tenga, y en cualquier, digamos, creencia política que tiene, ideológica, frente a una agresión de esta naturaleza, responde, se amalgama, se une, se acerca, porque nos están tocando algo que es común a todos y a todas. Nosotros tenemos aquí un conjunto de leyes y toda la libertad para debatir todo lo que queramos, para construir lo que haya que construir, para ir a las elecciones. Pero frente a una agresión externa, lo único que se impone, lo único que se impone es la unidad. Y, afortunadamente, ese llamado que viene haciendo el presidente Maduro de unidad de los venezolanos y las venezolanas, se está convirtiendo en algo concreto, en un movimiento imparable que tiene muchísimas expresiones, como eso que estás diciendo de los dibujos de los niños y las niñas. El Consejo Nacional de Universidades, un espacio donde hay rectores de distintas tendencias políticas, donde hay más de 60 rectores, hace dos semanas hizo una declaración unánime contra el decreto de Obama, rechazándolo completamente, sin distinto. En muchísimos debates hay niveles de controversia en el Consejo Nacional de Universidades. Sin embargo, en ese debate se llegó al consenso de que había que rechazarlo de manera clara y categórica. No es aceptable que ningún país del planeta pretenda juzgar a ningún venezolano y a ninguna venezolana. No es aceptable que alguien nos declare una amenaza y que nos declara, además, una amenaza a todos y a todas. Cuando dicen todos y todas, como decía brillantemente nuestro alcalde Jorge Rodríguez, uno imagina que cuando dicen todos y todas también hablan de los bebitos recién nacidos en las maternidades del país, que hablan de los muchachos, niños y niñas que tienen canaima, que hablan de los músicos y músicas que están en los 600 mil, que están en el sistema de orquesta, los campesinos, los pescadores, la gente que amorosamente construye este país cada día, no puede ser una amenaza para nadie cuando lo que está es construyendo para su familia, para su comunidad, para su país, para el bienestar de todos y todas. No somos una amenaza. Esa frase con la que inicia esa carta, esa bella, sentida, profunda y verdadera carta de nuestro presidente Nicolás Maduro al verdadero aliado de Venezuela en este momento, los pueblos del mundo, comienza diciéndole bellamente, no somos una amenaza, somos una esperanza. ¿Qué expectativa tienes para las cumbres de las Américas a realizar cenar? La expectativa que nosotros tenemos a partir del comandante Chávez con el presidente Maduro de cualquier cumbre es que Venezuela tendrá su voz digna, soberana, en voz alta y clara diciendo su verdad. No hay cumbre donde esa no sea nuestra expectativa. Venezuela tiene una verdad y la va a decir en cada lugar. Nuestro presidente Nicolás Maduro, el presidente de pueblo, presidente obrero, presidente de la dignidad, heredero de Chávez, va a decir en voz alta, clara, firme y serena, en el foro de las Américas que a Venezuela se le respeta, estamos absolutamente seguros. Muchísimas gracias. Escuchamos declaraciones del ministro Manuel Fernández, quien recordamos hizo una gran caminata de más de cuatro cuadras, pues desde la esquina del Chorro salieron hasta acá, acompañados de más de 4.000 personas para estampar sus rúbricas y también presentar las que se han recolectado a escala nacional. Esto para llamar a la conciencia del pueblo venezolano, como él lo enfatizó. Esto es una medida que afecta a todos por igual, sin distinto de clase social y que permitirá entonces garantizar la defensa del pueblo venezolano ante un decreto publicado el 9 de marzo. Recordamos que estos puntos son 14.000 a escala nacional y que van a estar entonces hasta el 19 de este mes. Con esto devolvemos el pase a los estudios.